El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado en el aeropuerto de la Ciudad de México sobre el polémico tema de Juan Gabriel, si está vivo o muerto, y que si es verdad que él lo apoyará para que el famoso cantante pueda reaparecer, como muy pocas veces lo hemos visto. Con una sonrisa nerviosa y sin saber qué responder, solamente titubeó, dio vueltas al tema y terminó diciendo que por el día de hoy ya había hablado mucho. Todo esto después de mandar saludos a Juan Gabriel a donde quiera que se encontrara. ¿Por qué tan extraña reacción del presidente de México? Juan Gabriel, esté donde esté, es un ídolo de México. El señor Muñoz dice que usted tiene conocimiento de que está vivo y que usted le va a ayudar a reaparecer. Señor, ¿qué opinan de los juicios que le están haciendo a señor Nietzsche? ¿Usted no va a confiar? Ya hablamos hoy bastante y mañana en la mañana les invito a la conferencia a las 7 de la mañana. ¡Gracias!